Estamos con el economista, el viceministro Roberto Mernes. ¿Cómo está, viceministro? Muy bien, muchas gracias. Estoy en un momento magnífico, esta jornada que estamos viviendo con personas, digamos, integradas de todos los estamentos, público, privado, y también una conexión interesante a través de las redes. Impresionante las personas que se suman a este segundo congreso y cómo también están de forma presencial y virtual. Y qué gusto que algo tan importante como la economía, no de relevancia, la relevancia que tuvo que tener siempre, porque si la economía está mal, todo está mal. Es así mismo. Lo interesante es que se incorporan estudiantes de economía que ya están visualizando esta importancia de asistir a paneles, congresos, donde se van nutriendo de los expertos internacionales, como hoy estamos viviendo, y eso potencia, digamos, la formación. Nosotros estamos muy contentos de este segundo evento y queremos que esto sea una tradición y que sea una costumbre sana de seguir impulsando este tipo de diálogo. ¿Algún mensaje justamente para los jóvenes que están hoy queriendo estudiar economía, que quiera dejarles? Que la economía es interesante, la economía es muy linda, es muy amplia, muy específica también, y que pueden hacer mucho bien, tanto en el sector privado como en el sector público, con sus conocimientos. Que sean innovadores, que sean creativos y que perseveren. Finalmente la economía vence en los momentos difíciles, ¿verdad? Porque muchas veces se mezclan con aspectos políticos, pero la economía siempre tiene que estar sustentada en las políticas en general, ¿verdad? Muchísimas gracias por dar este espacio a tantas personas, y resaltamos también jóvenes, y ojalá esto ya sea una tradición segundo año, y estoy seguro que el tercero se va a venir con mucha más fuerza. Que así sea, y con el apoyo de la CAF estamos siguiendo adelante. El viceministro Roberto Mérrez con nosotros aquí en el segundo congreso.